1.100 metros. En esta bella tarde, su pringleta mal parado. Se dio la salida, riquiti, riquiti, salió último del partidor automático. Rápidamente el jinete del uno, Labrún, desmontó a su jinete. Rápidamente por la parte del medio, se va a la punta, Dr. Muno. Mantiene la delantera por medio cuerpo en el segundo lugar. Se le viene acorando Kat Barbosa en el tercer puesto por la parte del medio. Viene avanzando el favorito, Thanos K, en el cuarto lugar. Cuando faltan los últimos 550 en la parte interior, Kat Barbosa una cabeza. Thanos K, por la parte de afuera, está en el segundo. En el tercero se presenta con fuerza el número 6, Aron Slough con Supreme Legge. Entran en la última curva, adelante se mantiene ahora por una cabeza. Thanos K en la parte interior, está Kat Barbosa, Supreme Legge en el tercero. Aron Slough está en el cuarto lugar. Cuando faltan los últimos 200, Kat Barbosa adentro. Y afuera, Thanos K, le pidió permiso y se fue a la punta. En el tercero va entrando Supreme Legge con Aron Slough. Adelante se mantiene, Thanos K mantiene cuerpo y medio. Kat Barbosa segundo, adelante está Thanos K. Kat Barbosa segundo, Supreme Legge llega en el tercero, cuarto Aron Slough. Más atrás, Dr. Munho. Después llega el ejemplar, Riquiti, Riquiti en la última posición con el caballo El Provocador. Ahora, atrás, vamos a verlo en el tercero. La otra situación con el poro. En el tercero, la otraarenza, va a analítica para mí.